Aranduro va a jugar el regional con nuestro club, con Robin, con Capri y bueno, estamos de fiesta, ya al mediodía hubo un almuerzo entre los jugadores que vinieron de Arandurova que jugaron ese partido y algunos también de acá de Robin que jugaron ese partido y la pasaron bien, se acordaron, miraron las fotos de nuestros quinchos de nuestros quinchos que están terminándose, casi están a full pero están terminándose la estructura nueva del club de la parte social de rugby y la pasaron muy bien y bueno, ahora en la cancha vamos a seguir con un pequeño acto así con la banda de música de la policía, tocando el himno divirtiendo también un poco ellos con un poco de música la gente entre el partido de primera e intermedia y algunos presentes a los jugadores y de los clubes que vinieron a nosotros Son muchos años y esto es una parte, vos como integrante de la familia del Capri ¿Cómo definís este momento, en pocas palabras? Es un momento espectacular, un año fantástico para el club un año para que la familia del club se une y festeje y celebre celebre que tenemos 50 años de vida jugando al rugby El deporte todo tiene que ver con todo, decía usted bien estamos a días de que se cumpla el cincuentenario puntualmente aquello ocurría un 17 de abril del 69 Así es, el 17 de abril justamente con los amigos Arandurova tenían un diario y ahí nos mostraron que ese día habían jugado el sábado y el día domingo 17 de abril vinieron a Posadas a jugar ese primer partido que lanza la historia del club Capri Antes había una agrupación de misioneros, de jugadores de rugby pero el primer equipo que fue oficial de un club fue acá en el club Robin en el 17 de abril de 1969 Esto es una familia del deporte que nos apasiona Es algo que lo hacemos con cariño, con gusto, con amigos Es una pasión que la tenemos de toda la vida El rugby tiene mucho respeto y mucho eso de familia también eso se destaca siempre, ¿no? Sí, es un deporte que se basa en una estructura familiar muy positiva en la cual acompañan mujer, hijos, nietos, todos todos en función de algo que es una pasión Paco, ¿qué recuerda de aquel 17 de abril del año 69 que bueno, se transformó para el club aquí, para Capri en algo histórico? Ayudame por la edad Ayudame, claro, ayudame por la edad Tengo 73, voy a preguntar algo de 50 años atrás y decir, ¿y qué hacías lo hace 23? Y no sé si venía a ver a alguien, ¿no? Porque ya era casado Así que, pero tengo grandes recuerdos porque creo que he dejado a algunos amigos acá que me convidían agua mineral y no tomé ni un vino todavía Pero bueno, los quiero lo mismo Es una pasión Y no es lo que te dan sino es lo que recibís en el intercambio de la amistad cosechada durante tantos años 50 años son un tiempo o es un tiempo valioso como para considerar de que el rugby en el Robin ha recorrido mucho camino y del bueno Hace 50 años se hacía ese primer partido amistoso lo que significó que la semilla aprendiera en muchísimos de tal forma que hoy nosotros vemos en todas las divisiones que están jugando al rugby en el Robin un desarrollo que es muy bueno fundamentalmente disciplinadamente y con respeto Miguel Miguel, en eso también hablando del respeto del sentimiento de familia del cual siempre se destaca tiene el rugby puede notarse aquí, digo, con la presencia de la gente de Aranduroga que cuando fue convocada para participar quienes estuvieron en aquel partido histórico no dudaron en hacerlo porque es un sentimiento, es una forma de vida que aquel que juega o que jugó al rugby lo aprende, lo lleva consigo en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo es bueno ver que aquel que jugó al rugby es bien recibido por la persona que está allí y que también jugó al rugby es un sentimiento, es una cosa muy buena y ese sentimiento lo tiene la gente de Aranduroga que no dudó en absoluta en venir a festejar con nosotros esos 50 años Por último, 50 años de mucha historia que tocó vivir muchas cosas en aquel entonces Robin, después Progreso Robin hoy Capri, pero que ha dejado sin lugar a dudas eso muchos recuerdos seguramente que afloran un poco en el día de hoy Recuerdos muchísimos y anécdotas mucho más y a su vez es el momento de sentimiento y de recordar todas aquellas personas que estuvieron luchando a la par nuestra y que hoy no están físicamente pero sin embargo en los colores que lleva Robin ellos están presentes Progreso a los черезnet o menos Ya se sentimos en Peter